Bien, primero que nada quiero agradecer esta invitación a participar en un evento tan importante y me gustaría comenzar resaltando que las actividades principales, las actividades económicas llevadas a cabo en continente siempre tienen una repercusión de una manera u otra en el océano, causando graves problemáticas en la salud de los mismos. Y a su vez este océano que cubre tres cuartas partes de nuestro planeta, que bien podría ser llamado planeta azul, es el que va a determinar el futuro de la humanidad. En ese contexto global ahora bajaremos a un contexto más regional como es el sistema recifal mesoamericano, donde hemos identificado tres problemáticas principales. La primera que tiene que ver con la contaminación por el inadecuado manejo de aguas residuales y desechos sólidos y bueno, también el crecimiento turístico y las prácticas no sostenibles y por último también las prácticas pesqueras no sostenibles y la sobrepesca. ¿Cómo el sistema actual es el responsable principal de esta problemática? Bien, partimos de reconocer que vivimos un sistema económico lineal donde extraemos materias primas, producimos, consumimos y desechamos sin preguntarnos nunca cuáles son las consecuencias de ello. Desde hace muchos años la economía circular se ha visto como una forma de resolver esta problemática a nivel global y bueno, en México estamos empezando a mirarla y a usarla, a poder apoyarnos en ella para poder abordar esta problemática. Necesitamos pasar de este sistema económico lineal a uno circular donde los residuos sean recuperados y reintegrados como materia prima y que esta economía circular que es regenerativa por diseño se contemple desde el diseño cómo va a ser la producción, la relaboración, la distribución de los productos, el consumo, utilización, reutilización y reparación y cómo al final de su ciclo de vida va, qué vamos a hacer para reintegrarlo nuevamente al sistema y que se mantenga allí sin que necesitemos extraer nuevas materias primas. Esto nos traería un ahorro económico en el costo de producción por la recuperación del material, el valor energético y laboral ya invertido y los beneficios por la restauración de la biodiversidad reduciendo o eliminando toxicidad. La economía circular se basa en tres principios principales que es la eliminación de residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. ¿Cuál es el valor de la economía circular para las empresas? ¿Trae nuevos clientes o hace clientes más conscientes y reforzar su lealtad? Nos ayuda principalmente a reducir costos en la producción, principalmente costos en producción y con esto aumentamos la rentabilidad de la empresa. Se dice que aquellas empresas que han incorporado ya la economía circular a su modelo de negocio tienen por lo menos un aumento del 15% de rentabilidad. También otro valor importante de la economía circular es que es disruptiva y que esto hace que en el mercado resalte con su innovación y fortalezca la reputación de la marca e incrementa su posicionamiento. También ayudamos a que las empresas cumplan sus objetivos de sustentabilidad, que vean nuevos caminos de crecimiento y que aseguremos con ella la continuidad de la cadena de suministro y reducción de la volatilidad de los precios. Este punto me parece muy importante resaltarlo justo ahora que con la pandemia tuvimos algunos desabastos y bueno, los precios también se fueron a la alta. La economía circular nos evitaría este riesgo. ¿Cómo PIPARNER puede contribuir con todas las partes involucradas a resolver esta problemática? Bien, a través de la economía circular y de todas las actividades o servicios relacionados con ella, como lo es talleres y capacitación, arquitectura sostenible, las relaciones con las comunidades y la responsabilidad social empresarial, la huella hídrica de carbono, la eficiencia energética, las energías renovables y la elaboración de bioproductos o la propuesta de bioproductos. De esta manera y además con una metodología que hemos desarrollado de manera particular llamada CAMBA circular, nosotros estamos acompañando a las empresas a que pasen de este modelo lineal a este modelo circular. Y bueno, tenemos cuatro tableros principales con los que trabajamos. El primero, donde definimos las oportunidades circulares de la empresa, analizando primero que nada cada etapa de los procesos del ciclo de vida, viendo sus salidas y sus oportunidades que podrían aparecer. El segundo dashboard nos muestra una estrategia circular donde incorporamos a la propuesta de valor tanto estrategias de cambio climático como las de economía circular, ¿sí? La incorporamos a la propuesta de valor y después pasamos a un tercer dashboard donde allí abordamos los objetivos de desarrollo sustentable que están relacionados o podrían estar relacionados con las actividades de la empresa. Y de esa manera tenemos al final un modelo de negocio circular plasmado en un último tablero donde ya se definió una propuesta de valor, se definieron los indicadores, los KPIs, las estrategias circulares, los objetivos de desarrollo sustentable y toda la forma en que la empresa va a funcionar, ya no de la manera lineal que lo hacía antes, sino de una manera circular. Y, bueno, ¿cómo nos relacionamos, cómo se relaciona la economía circular con los objetivos de desarrollo sustentable? Son realmente la columna vertebral de esta transición porque nosotros siempre decimos que las empresas con un modelo de negocio circular tienen un triple impacto, un impacto que va de lo económico, social y ambiental. De hecho, los ODS contemplan estos tres pilares, como lo podemos ver. Y, bueno, nosotros desde el objetivo 12, que es de la responsabilidad en la producción y consumo, también en el 9, en la industria, innovación e infraestructura, o bien el de acción climática o el de vida en tierra y lo que nos amerita ahorita el tema, que es el de vida submarina, pero en realidad hay una transversalidad de estos objetivos y realmente las empresas pueden avanzar en este camino de la sustentabilidad al mismo tiempo que son rentables, más rentables. La economía circular, ¿cómo puede ayudar en estas tres problemáticas que enuncié en un principio en estos tres sectores que más están afectando nuestro sistema recifal? Y, bueno, pues a través de la propuesta del turismo circular. Esa es una excelente alternativa y que, además de poder ayudar a ser más sustentable nuestros ecosistemas marinos, pues también vamos a generar más empleo. ¿Por qué? Porque el turismo circular puede estimular el desarrollo de una serie de empresas que son necesarias para lograr la circularidad de la prestación de estos servicios turísticos. Por ejemplo, las empresas de servicios digitales pueden venir a hacer un papel muy importante, pueden ofrecer una serie de servicios, entre ellos como sistemas para evitar desperdicios de comida, o también otras empresas que pueden proveer energía renovable, o tratamiento de residuos, recuperación y reciclaje, empresas de construcción circular que promuevan la deconstrucción en lugar de la demolición, empresas de fabricación de productos diseñados para la circularidad como electrodomésticos, muebles, empresas de diseño industrial y de productos a partir de residuos, por ejemplo, entre otras más. Esa es la gama de empresas que pueden surgir o que van creciendo alrededor del turismo circular y con ello también nuevas capacidades, ¿sí? Aquí está un ejemplo de un ejercicio que hicimos a un hotel en Chile, donde convertimos este hotel a un hotel circular e hicimos exactamente estos procedimientos que he venido explicando en cada uno de los dashboard. Hoy lo trabajamos muy bien a nivel virtual, tenemos herramientas especiales para ello. Y, bueno, aquí está Bayamoana, ha llevado a cabo ya una transición hacia las energías renovables, a una climatización eficiente, a un rescate patrimonial, a disminuir sus residuos, a tener una independencia alimentaria, a construir de manera eficiente, regenerar la naturaleza y, bueno, todo ello reduce la huella hídrica de carbono. Otra de las problemáticas que se identificaron en esta región de Arrecife Mesoamericano, bueno, pues es la incidencia de la construcción, ¿sí? Como la construcción, la sociedad del turismo está afectando normalmente a los ecosistemas marinos y, bueno, cómo la construcción circular o qué aspectos podemos considerar en la construcción de un edificio, ¿no? Entonces, vamos a considerar la reparación, la reutilización, la remanufactura, reciclaje de materiales y componentes a lo largo de la cadena de suministro, ¿sí? Y, bueno, aquí vemos un ejemplo de elementos reciclados como lo son los contenedores de carga. Vemos también que podemos implementar sistemas de clima eficientes donde podemos ahorrarnos hasta un 70%. Tenemos opciones de sistemas de recuperación de agua que va del 80 al 95%. Y, bueno, en el tema de las aguas residuales, que es algo que también resalta muchísimo, de hecho está directamente relacionado con la problemática del sistema recifal, estas aguas residuales ya no deberían ser tratadas en una planta de tratamiento como la que vemos aquí, sino que ahora podemos aprovechar estas innovadoras tecnologías que están tendiendo justamente hacia la economía circular y donde ya no solamente la recuperación del agua, sino también se recupera energía, nutrientes, se puede utilizar, se pueden generar nuevos bioproductos a través de este tratamiento, como por ejemplo bioplásticos, ácidos cítricos o biofertilizantes, ¿sí?, entre otros. Estas nuevas tecnologías incluso pueden ahorrarnos el 50% de los costos de operación y mantenimiento y también reduciendo las emisiones de GI en un 80%, o sea que alternativas ya empiezan a haber y muy atractivas y eficientes. En el tema de pesca, hemos venido promoviendo en las empresas la valorización de los residuos para la creación de nuevos productos. Tal es el caso del quitosano, que es obtenido a partir de la quitina de los caparazones de crustáceos y tiene múltiples aplicaciones tanto en alimentos, farmacia y agricultura. El extracto de camarones, por ejemplo, que es un extracto también proveniente de los residuos de estos caparazones y, bueno, de langostinos y, bueno, es ideal para sazonar. Tenemos también, se han elaborado también patés de camarones, ¿sí? Y, bueno, todo esto a partir de los residuos que creíamos que no servían para nada, que eran tratados como basura. Hemos generado un manual de economía circular para este sector y, bueno, como un ejemplo, dando en el ejemplo, los residuos de estas cooperativas camaroneras en Chile, con las que se le acompañó y se trabajó el modelo de negocio circular, se aprovechaba solamente el 17% del camarón y el 83% era tratado como residuo que no servía. Y, sin embargo, a partir de nuestro acompañamiento pudimos darle una valorización a esos residuos y generamos 3 millones de dólares anuales más al ahorro de residuos que no llegan a vertedero en esas nuevas empresas. Nuevos modelos de negocio surgieron a partir de esta actividad, de este acompañamiento. Y, por último, también compartirles un ejemplo para la cuestión acuícola de simbiosis agrícola y acuícola, donde podemos ver cómo de un cultivo de peces se puede aprovechar el agua tratándola y usándola como para riego y como fertilizante también. Y entonces tenemos unos plátanos orgánicos que ya no necesitan más químicos y que están siendo vendidos con un valor mayor y, bueno, ahorrando muchísimos recursos. Esto, de mi parte, sería todo. Y, bueno, se dice que las empresas más exitosas en esta década serán las que integren la sostenibilidad a sus procesos. Deseamos que sea de mucha utilidad lo que he compartido y estamos aquí para acompañarlos con lo de 100. Es un compromiso con el medio ambiente, con nuestro sistema recifal. Involucra a muchas partes. Nosotros somos una pieza ahí también importante. Y, bueno, mil gracias otra vez por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.